Na, 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 na Eres el rayito de sol que entra por mi ventana Que siempre ilumina mi vida En la mañana te veo a mi lado en cada despertar Es una experiencia tan hermosa que no puedo explicar Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Y aunque llueve, pues no relámpague, es el que me ilumina Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Y aunque llueve, pues no relámpague, es el que me ilumina En el pasado no tenía motivo de vivir Has llenado ese vacío que había en mi corazón La malla de tu amor me brinda una ilusión Félix al dedicarte a esta canción Bebé Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Y aunque llueve, pues no relámpague, es el que me ilumina Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Lo que llueve trueno relámpague, es el que me ilumina Es la brisa que me acaricia, me da el saliento de vida Sin un beso tuyo la luz a mi casa seguro jamás volvería Es que tu amor es tan mágico como un cuento de hadas La realidad es mejor a todo lo que yo soñaba Tu amor es tan mágico como un cuento de hadas Todo lo que yo quería lo encontré en tu mirada Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Y aunque llueve trueno relámpague, es el que me ilumina Eres el rayito de luz que alumbra toda mi vida Y aunque llueve trueno relámpague, es el que me ilumina Mi rayito de luz eres tú Solo tú Mi rayito de luz, mi rayito de luz Eres tú, baby Es el rayito del sol que entra por mi ventana Y siempre ilumina mi vida en la mañana Cuando te veo a mi lado en cada despertar Es una experiencia tan hermosa que no puedo explicar Mcgr Cadillac de luz como un enorme de la experiencia tan hermosa que yo lo maté